para evitar malos entendidos, que vayan a actos de campaña y cosas de esas. Bueno, de hecho, es algo que hemos estado repitiendo nosotros a los funcionarios, que los que quieran participar en las campañas o metan licencias sin goce de sueldo o renuncien. Ya se han presentado renuncias al interior del ayuntamiento, ya se han presentado licencias sin goce de sueldo y es lo que hemos estado nosotros urnando porque cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, ya sea de base o de confianza, respeten.